¡Ay! ¡Ay, la gorra! ¡Ay, mal, mal! ¡Ven aquí, moto! ¡Ven aquí! ¿Por qué? ¡Un Krippon! ¡Un Krippon! ¡A ver, saca de él! ¡Un Krippon! ¿El qué? ¡Eso no! Oye, ¿te apetezco? ¡Oh, sí! ¡De tal vez que sí! No es para todos los ojos ¿Qué es que pasa, confrante? ¿Cómo estamos esta noche, eh? ¡Kajimiro Corrach! ¡El padre de la familia de los Corrach! ¡Aquí todos presentes! Hace un año, todos los que estaban por aquí entonces liberamos todo esto de los zombies y hoy venimos aquí para todos ustedes a celebrar el primer año de la liberación de zombies de confrante! ¡Avení! ¡Aaah! ¡Que por allá se ven los zombies! ¡Aaah, hostia! ¡Eh! ¡Me cago en tos! ¿Cuándo los habíamos metado? ¡Eh! ¡Si yo recuerdo que los habíamos hecho ya tos! ¡Vamos a colaborar tos con tos! ¡Y vamos aquí a repetir por qué se nos han volvido para que los volvamos a echar a patar! ¡Menudo pollo se va a armar! ¡Ah, pues! ¡Cara! ¡Ahí! ¡Cara, cogemos! ¡Cara, cogemos! ¡Cara, cogemos! ¡Cara, cogemos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué se cuece? ¡Ah, no sé! ¡Por lo menos una persona se cuece! Así que este es uno de los que ha traído los zombies aquí. ¡Eh! Que los tiene un día. ¡A que... ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Que te calles! ¡A que te revientas mi que sí, hostia! ¡Para! ¡A que los has traído tú! ¡Que te calles! ¡Que yo no sé nada! ¡Joder! ¡Esois las personas más despreciables! ¡No le hagáis caso! ¡Te meto en la cabeza otra vez! ¡Verdulero! ¿Por qué uno los ha traído los zombies y no lo quiere decir? ¡Os está engañando! ¡No lo veis! ¡No! ¡No! ¡Tengo que te caa! ¡Te caa! ¡Ay, estaba! ¡Ah, la, la! ¡Anda, joder! ¡Sí, ahí! ¡Ya, corta, corta, ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hanle una pregunta! ¡Cualquiera de vosotros cuatro! No, no. ¡Eso es! ¡Que te caa! ¡Escuchadlo, señores! ¡A ver! ¡A ver! ¡Alguno de vosotros cuatro! ¡Preguntadle algo! ¡¿Qué has hecho para que te tenga ahí? ¡¿Qué has hecho?! ¡Pero que no has hecho nada! ¡¿Qué me estás ! ¡¿¿Qué me has hecho?! ¡¿Qué me has hecho?! la piscita un negrada vamos a darle medio voto confianza ya es verdad medio voto aquí te vas si veis al señor Casimiro tenéis que decirle lo que ha confesado este lugar entendido? de buen rollo todo no? si si esta chica de llorada no ha hecho nada no 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 quiero hablar contigo solo habla y luego me revienta si quieres a mi y a mi grupo entero yo te los vendo de verdad ya me ha reventado la pierna ya tengo cosas que decirte de las familias de esta mierda yo no me fío de nada de ellos y vengo de ver a el tipo de estar ahora que le falta un diente y se que busco a su padre pero no me fío tienen a un tío atado y está dándole electrocutazos y todo mierdas y me ha dado esta ubicación que estabas tu pero he buscado a su padre ¿te lo has cargado? pues de puta madre uno menos quiero no 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 nada tu hijo gregor entonces según usted porque se aleja es que me gusta guardar distancia son muy tímidos usted me está acusando a mí y a mi familia de que en vez de estar librando con frente de zombies y acasando a los locos de las máscaras que nos están volviendo locos si está usted diciendo que estamos dentro por lo contrario que somos nosotros ya no acusa directamente a por boca de tu hijo sí pero tú estás usando mi familia de lo que creo que lo está acusando sí cojones y las cosas se han torcido porque ha habido unos locos que nos han traído esta noche los zombies aquí que van corriendo intentando matar gente es aquí otro yo con vosotros me rejuntáis los zombies y yo lo agarre hasta dejarlos tiesos aquí la puerta abierta porque hay algún cagado de estos que me deja la mierda por el camino y quiere salir mira ya están rejuntados mira como comen están devorando madre mía las extrañas eso sí que es una festividad ahora a revetar cabezas toma 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 no te cebes no te vengas arriba seguro la amenaza de competencia le corriendo no me he venido por cagarras ¿qué te parece eso de ley? estoy acusando por ahí a la gente noble del campo como somos nosotros ¿te crees que tenemos más laguna? esas cosas raras que tienes tú en la mente de hacer esos planes de 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 cambiarse de 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 como vestimenta y salir por ahí eso lo has dicho tú yo no he dicho eso ah te has delatado eso lo has dicho tú que lo has dicho mi hijo he dicho lo de las máscaras que te he dicho yo entonces estás diciendo que no perseguimos las máscaras y tú me has dicho como que soy vosotros ¿lo has dicho o no lo has dicho? ah pues no que os cambiáis que te he dicho yo que soy paleto pero tonto no ajá entonces está delatado ¿quieres cambiar de opinión? podría cambiar tu opinión igual que me he criado con tu hijo pero que le hago de ti esto es como una balanza ahí donde más peso pongas yo ¿qué es lo que yo más tengo? ¿qué es lo que yo más me quiero? mi familia, mi gente ay pues comparte tu hija bien ahí conmigo ¿estás hablando ahí de mi mujer? uy 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 ¿alguien más falta? ¿qué manía? ¿qué manía es? ¿no? 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 te maté un sello que va directa a tu cabeza ay ay Paco ¡Andrés! 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 ¡Ay Andrés! ¡Párame Andrés! ¡Sálvame! ¡Andrés! ¡Es que tenéis salvar a alguien! ¡Sálvame Andrés! ¡Es que tenéis salvar a alguien! ¡Es que tenéis salvar a alguien! ¡Me ha salvado! ¡No me gusta el contacto físico con hombres! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Me gusta! ¡Se Juan, se hueló mal! Te doy la oportunidad de que retractes las cosas malas que has dicho ¿Yo? ¿Estoy abierto a creérmelo todo? Si yo... Esto debe estar abierto vete con ojo, que te pillan los gaises de eso y eso va en pecado contra dios ¡Ay que vos! Por eso si que te mato, te la meto por el culo si hace falta Para nada Retractate bien, di lo de corazón Ponte la mano en el pecho ¡Ay, la verdad! Venga Ahora dilo Me retrato que lo siento de perra ¿De qué te retratas? De decir que tu hijo sea un mentiroso Vale ¡Más cosas! Y lo de tu hija, fíjalo Que es de mi hija, Dios mío Que no le voy a tocar un pelo Y la feo que le he regalado, que era de broma, que no le he dado nada Y le he regalado una flor a la mía mujer ¡No! ¿Qué? ¿No te parece trantiva a mi otra hija? ¿Por qué no? Me pregunto ¿Te parece trantiva o no? No, o sea, ¿te parece trantiva o no? No, o sea, ¿te parece trantiva o no? ¡Un lamar! ¡Pero que me a mi hijo! ¡Mais yo que no pongo nada! ¡Pero que te puede parecer atractivo un hombre! ¡Pero es que ese pescado que no sabes tú las cosas! ¿Es que se parece trantiva o no? ¡Te pones contra el tío yo! ¡Como el hostia, una buena galleta te tenías que dar! ¡Más común! ¡Estás en toda la boca! Me sabe fatal todo esto que ha pasado Han llegado los zombies Se ha complicado todavía más Con los tíos de las máscaras locos que habían por ahí Vamos a echarlos a todos de aquí de cofrentes Tanto con nosotros como con vosotros Así que nos vamos a poner ahora manos a la obra ¿Por qué estás hablando? ¡Para! ¿Has pensado que todavía tú Todos estos que están aquí no se han dado cuenta Que esto es un atleto, una arducia tuya Para pasártelo bien Que no vos pentejos, venimos a librera ¿Ah? ¡Que iba! Todo esto es una idea de ellos ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Gracias Rebo! ¡Gracias! 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 ¡Así que el mierda al hijo el pesqueño se revela, eh! Que la sangre mía corre por las venas tuyas Y la sangre tuya que ahora corre por las mías Que eres de los nuestros Acéptalo de una vez, hombre Con todo lo que me la has liado Y encima ahora querías desvelar pa' hacerle tanto a toda esta gente Mira, te voy a hacer un regalo Pa' que veas que eres un col-roll de verdad Y te lo voy a hacer pa' ti entero Mira esto ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Que viva el 6 de julio! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Noooooo! ¡Gente de los zombi, hombre! Animales terminan desquiciados ¡Gracias! ¿Tú sabes por qué han entrado aquí los zombis? No, porque son bienvenidos ¡Vámonos!